Damas y caballeros, mis ojos han visto cientos de trucos en el campo de juego, pero les puedo asegurar que lo que van a ver ahora es el mayor espectáculo de magia del planeta. La Copa del Mundo. ¿En qué show se vio que se hagan desaparecer ciudades enteras? Que se logre hipnotizar a millones. Expertos en el arte de ilusionar. Hay trucos tan asombrosos que vas a querer que te los expliquen, que te los muestren una y otra vez. De aquí, de aquí o de aquí. Magia y más magia. Algunos hasta vuelan. Piensa en número. Aquí está. Levanten el telón. Prepárense para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Es más que un mundial. Por DirecTV es magia. ¡Gracias! ¡Gracias!